Contarles que es en medio de esta crisis social que llegan buenas noticias para quienes cotizan en las AFP. Los fondos de pensiones más riesgosos rentaron, escuche bien, un 17%. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de las AFP, está con nosotros para contestarnos esta pregunta y para saber las razones que influyen en este crecimiento que tengo entendido no se veía desde 2009. ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Desde 2009, a ver, ¿cuáles son las razones? ¿Tiene que ver algo el dólar? A ver, efectivamente, los multifondos, que son los distintos fondos en los cuales invierten las administradoras de fondos de pensión, tienen distintos componentes. Entonces, hay un porcentaje que los fondos más riesgosos tienen más renta variable y tienen más exposición al exterior. Y lo que ha ido pasando son dos cosas fundamentalmente. Uno es que efectivamente la economía internacional ha estado más bien activa y junto con eso el valor del dólar también influye respecto de la rentabilidad de esos fondos. Pero la verdad es que no solamente son buenas noticias para los fondos de mayores niveles de riesgo, sino que este año en todos los multifondos han tenido rentabilidad positiva, desde el fondo A hasta el fondo B, que es el de menos riesgo. Todos han presentado muy buena rentabilidad. Porque había una preocupación también respecto de, en medio del estallido social, que la bolsa también, la bolsa chilena se había visto afectada. Y surgía la inquietud respecto de qué pasaban con los fondos de inversiones, dinero que están invertidos también en la bolsa chilena. Pero tú hablas de que estos dineros están invertidos más en el exterior. A ver, las administradoras de fondos de pensión tienen una regulación que viene de la superintendencia de pensiones que tiene ciertos límites de inversión. Las AFP no pueden invertir donde quieran y cuando quieran. Hay límites que están hechos por ley. Y por lo tanto la ley le permite a las administradoras invertir alrededor de un 40% de las inversiones fuera de Chile y un 60% en Chile. Entonces eso hace que a uno le permita diversificar. Entonces efectivamente la bolsa en Chile en este tiempo, en estos días, no le fue muy bien y cayó. Pero eso se compensa con otras cosas. Por eso es que es bueno tener diversificación en las inversiones que uno tiene. Ahora, Fernando, ¿qué pasa con el fondo E, por ejemplo? Que es un fondo que es más conservador y del cual también ha sido parte de una campaña respecto de que muchas veces, vamos a decirlo, la organización Nomás AFP ha llamado a migrar al fondo E. ¿Qué pasa con este fondo? ¿Tuvo pérdidas o no? A ver, tres cosas que son distintas. La primera es el fondo E es un fondo que es voluntario. Es decir, las personas eligen estar en ese fondo. Claro, y por eso estaba la campaña también en un minuto de cambiarse directamente al fondo E. Cualquier persona se puede cambiar de fondo cuando quiera, pero existen aquellas personas que no quieren elegir o encuentran que el sistema tiene un grado de complejidad, que hay un patrón determinado por la superintendencia de pensiones que pasa por el fondo B, C y D. No el A y el E. Hoy día los actuales pensionados, solo el 7% está en el fondo E. O sea, hay una minoría que está en ese fondo. La gran mayoría está en el fondo que le corresponde, que es el fondo D, de dedo. Eso es lo primero. Lo segundo es, los llamados que se hicieron en su momento de la coordinadora eran a quebrar el sistema, no eran llamados a mejorar las pensiones. Y efectivamente las personas que hicieron caso a esos llamados perdieron alrededor de un millón y medio en sus fondos que nadie se hizo cargo de ellos. Hicieron y finalmente hoy día han tenido que hacer la pérdida respecto a sus fondos. Y el tercer punto es que el fondo E durante este año ha rentado un poco más de un 6% en términos reales. Es decir, una persona que tiene 10 millones de pesos en su cuenta de ahorro ha tenido una rentabilidad, una ganancia de su fondo de 600 mil pesos. Por lo tanto, en el último mes lo que uno puede ver es que el fondo E tuvo una pérdida, una caída. ¿Durante el último mes? Solo durante el último mes. O sea, a raíz del estallido social. Efectivamente, pero las pérdidas hay que considerarlas cuando las personas liquidan su fondo y finalmente van a tener la pensión. Mientras no haya liquidación no hay pérdida en el fondo. Y cuando uno mira los fondos de pensiones, Cristina, lo más importante de esto es mirarlo en el largo plazo. Uno no puede estar mirando solamente el tema mensual. Uno tiene que mirar esto en el horizonte de largo plazo. Pero si lo pusiéramos en un ejemplo de una persona que se iba a jubilar ahora a fin de año. O sea, esta caída del último mes repercute directamente en la pensión también. A ver, una persona que se iba a jubilar, supongamos, a fin de año, esa persona durante este año tuvo una ganancia del 6%. Por lo tanto, durante todo el año no perdió, ganó. La persona finalmente termina teniendo ingresos o montos mayores, dado los niveles de rentabilidad, no ha habido pérdida. Ahora, si la persona compara un mes con un mes, efectivamente entre un mes y otro, puede ver que su fondo haya caído. Pero lo que tiene que ver la persona es en el largo plazo. Y ningún cotizante, ningún afiliado al sistema AFP ha perdido plata en sus fondos de pensiones este año. Todos han ganado. Ahora, ¿cómo esa declaración tuya como gerente de la asociación de AFP contrasta también con el reclamo que me imagino que tú también has visto en la calle, donde están las consignas normas AFP y donde hay acusaciones bastante duras contra las AFP? De hecho, hoy un estudio del Espacio Público junto a Ipsos realizaron una encuesta donde el 51% de los encuestados, estoy leyendo la cifra, dice que cree que un cambio en el sistema de pensiones es la demanda clave para salir de esta crisis. Se les acusa de estafa prácticamente a las AFP, de quedarse con la plata de los afiliados. ¿Cómo responden finalmente ustedes también a todos esos reclamos que se escuchan en la calle? Y a la encuesta. A ver, Cristina, lo primero es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la encuesta. Y esto lo venimos diciendo hace más de cinco años. El sistema de pensiones en Chile necesita cambios. Yo hoy día caminaba por Providencia y una señora se me acerca y me dice ¿pero por qué se demoraron tanto en subir las pensiones solidarias? Y yo tuve que explicarle, señora, las pensiones solidarias son del Estado. Y luego me dice, bueno, ¿y por qué quieren cambiar las tablas? ¿Por qué no cambian las tablas de mortalidad? Y las tablas las fija el Estado, las fija la ley. Entonces, lo primero es que nosotros consideramos que es fundamental que hayan cambios al sistema de pensiones porque tenemos que mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros. Así que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Y respecto a lo que se ha dicho, yo creo que el debate ahora respecto a la AFP propiamente tal ha tenido un nivel de irresponsabilidad y de mentiras muy grande. Cuando uno tiene una senadora de la República que habla de saqueo a las AFP, a mí me llama mucho la atención porque además esa senadora fue directora de una AFP. ¿Estás hablando de la senadora Rincón? Sí, ella legisló. O sea, ella conoce las leyes. Entonces, yo no entiendo los parlamentarios que conocen muy bien las leyes que ellos mismos han ido aprobando, de un momento a otro aparecen como que el culpable de las pensiones y, entre comillas, del estallido social aparece que son las AFP. Y después a mí me encuesta que tú mencionas, Cristina, le pregunto a las personas si creen que eliminando a la AFP se resuelve el conflicto y solo un 2% de las personas cree que eliminando a la AFP el conflicto se va a resolver. Acá lo importante y el eje tiene que estar en las pensiones y es ahí donde nos tenemos que abocar. Ahora, si yo le pudiera preguntar, Fernando, por una suerte de mea culpa por parte de las AFP en medio de esta crisis social, porque finalmente esta crisis pareciera ser una oportunidad para todos los actores para revisar también su accionar y hacer cambios. Si yo se lo planteo desde esa perspectiva, ¿qué cambios podrían hacer las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, para que los chilenos tengan no una pensión digna, sino que una pensión que se les prometió en un minuto, que iba a ser similar al sueldo que ganaron en su vida laboral? Yo creo que aquí hay que mencionar distintas aristas respecto del punto que tú muy bien tocas, que tiene que ver con el sentimiento de una gran mayoría de las personas. Y tiene que ver el sistema de pensiones de Chile. Es un sistema en el cual el Estado, el Poder Ejecutivo, junto con el Congreso, decidieron la manera en la cual nosotros vamos a financiar la vejez de los adultos mayores. Y en ese escenario, las administradoras de fondos de pensión, las AFP, son un actor del sistema. Por lo tanto, nosotros no somos los garantes de la seguridad social. Somos un actor más. Y cuando uno tiene un sistema de pensiones como el chileno, en donde vamos a hacer cambios, nosotros estamos disponibles y entendemos que cuando hay un cambio al sistema, también tienen que haber cambios a los actores del sistema. Y estamos disponibles a conversar en una lógica de una mesa con distintos actores, con distintas visiones, respecto de cuáles son aquellos cambios que hay que hacer. Pero también déjame ser bien claro lo que voy a decir, porque para ser muy responsable respecto a las expectativas, para subir las pensiones en Chile, el diagnóstico es bien claro lo que hay que hacer. Y eso es una discusión distinta respecto de qué hay que hacer o no hay que hacer con las AFP. Pero eso significa aumentar la jubilación y también aumentar la cantidad de lo que se cotiza, ¿no? Efectivamente, y algo muy importante es que todos los trabajadores coticen. Hoy día hay un 30% de personas que cotizaron menos de 10 años. Hay un 30% de personas que tienen menos de 5 millones en el fondo. A eso no podemos llamarle pensión. Tenemos que buscar la forma quizás de ver cómo se les entregan esos recursos, cómo hay un traspaso hacia ellos, pero no podemos llamar pensión a esos montos que son extremadamente bajos. ¿Y cómo se soluciona el problema? Sabiendo que también hay lagunas previsionales. Hay gente que pasa muchos años sin cotizar en sus AFP y efectivamente tiene una merma. Pero ¿cómo se avanza? Porque llevamos años discutiendo sobre el tema de las AFP. Se han hecho comisiones, se han hecho propuestas. Y hay un diagnóstico más o menos general. Pero si usted tiene un Parlamento que en definitiva considera que las AFP son una suerte, entre comillas lo voy a poner, entre comillas, de saqueadores también de la jubilación de los adultos mayores, ¿cómo se llega a un consenso? ¿Cómo se soluciona el problema? Yo creo que lo primero, Cristina, de nuevo voy a volver al punto de antes. Aquí no hay ningún saqueo ni absolutamente nada. Y yo creo que... Sí, por eso lo quise poner, entre comillas, porque es lo que dicen otras personas. Pero yo creo que hay que ser bien claro respecto de eso. Acá los fondos son de los trabajadores, los recursos están, cada uno puede mirar su cartola y ver efectivamente los recursos que tiene hoy día para su pensión y además de las rentabilidades que han habido. Yo invito a las personas que lo vean para que se den cuenta respecto de ese tema. Y los parlamentarios, uno esperaría en la lógica de que las instituciones funcionen, que el eje de ellos sea la mejora de las pensiones. Y efectivamente, llevamos cinco años discutiendo las pensiones. Han pasado comisiones, la presidenta Bachelet envió un proyecto de ley, el presidente Piñera envió un proyecto de ley. Ambos proyectos son bien claros respecto de qué hacer para subir las pensiones. Están las decisiones que los parlamentarios legilen respecto a los proyectos de ley. ¿Y qué pasa ahí, Fernando, con la posibilidad de establecer un sistema de reparto? Yo sé que es un sistema totalmente contrario al de las AFP, pero la unidad de mesa social, que se reunió hace poco con el gobierno, defiende, abrazo partido también, la posibilidad de establecer un sistema de reparto. ¿Qué opinan ustedes si es que acaso el gobierno se abriera finalmente a esta posibilidad? A ver, lo primero en decir es que todos los países del mundo han ido migrando de los sistemas de reparto. Porque la sustentabilidad de un sistema de pensiones tiene que pensarse en el largo plazo. Uno puede tener una fiesta muy grande, pero después, ¿quién se va a hacer cargo de lo que viene después? Entonces, hay que legislar mirando las condiciones demográficas de Chile. Y la sustentabilidad de un sistema de reparto, en el caso chileno, con la esperanza de vida, con los temas demográficos que nosotros tenemos, no es sostenible. A ver, pero explíqueme un poco qué es lo que es el sistema de reparto. Que finalmente la jubilación de los adultos está sustentada en la solidaridad y en la producción de quienes están en jornadas laborales. Y eso se va estrechando en la medida que la ciudadanía se va envejeciendo. Entonces, mira, para ponerlo bien simple, Cristina, es un ejercicio muy simplista. Si nosotros tuviéramos cinco personas que están trabajando hoy día y hay un adulto mayor para financiar la pensión de ese adulto mayor, cada una de las cinco personas tendría que poner un 20% de su salario. ¿Cierto? Y así tiene el 100% la otra. Pero la realidad en Chile en los próximos años es que no vamos a tener cinco. Ya no tenemos. Vamos a tener dos. Por lo tanto, cada uno de esos dos habría que sacarle 50% para financiar la pensión completa. Y el problema es que después de esos dos no vienen. Si hay que mirar las tasas de natalidad, los niños ya no nacieron en Chile. Y por lo tanto, un sistema de reparto hoy día es inviable respecto de eso. Y también me gustaría a mí saber, en esta propuesta, si el sistema de reparto, qué va a hacer con los ahorros de las personas. La gente ha hecho un esfuerzo muy grande por tener los ahorros que tiene hoy día en pensión que son de ellos. Entonces, creo que hay que ser muy responsables si lo que están proponiendo la mesa de unidad nacional, que yo no he visto la propuesta, es efectivamente utilizar los fondos de los trabajadores. Yo creo que los trabajadores, en la lógica de que los fondos son de ellos, no están disponibles para que efectivamente le quiten sus ahorros. Yo creo que si hay algo que queremos estar lejos es de lo que pasó en Argentina hace un par de años atrás. Bueno, y lo llevo también a otro caso que pasó en Perú y que tiene que ver con el retiro de los fondos también. De ahí lo llevo también a otra discusión. Y usted me podrá decir, muchos han dicho que la gente no es dueña de los fondos que tiene en las AFP porque no puede disponer libremente de ese dinero ahorrado. Y usted sabrá mejor que yo los casos también de recursos de protección de personas que demandan porque no les alcanza el dinero para pagar, por ejemplo, sus casas, sus arriendos, sus remedios. O porque definitivamente está en una enfermedad terminal y quiere disfrutar de ese dinero. ¿Cómo han visto ustedes ese debate y finalmente se está zanjando también a través de la justicia? A ver, las administradores de fondos de pensión están reguladas por ley y por lo tanto nosotros tenemos que hacer lo que nos mandata la ley. Y por lo tanto en esa lógica, por ejemplo, cuando una persona se pensiona y elige una renta vitalicia, las administradores de fondos de pensión le entregan los recursos a esa persona y a esa persona se los entrega a una compañía de seguros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer y regirnos lo que nos dice la ley que tenemos que hacer. En esa lógica es importante considerar, yo entiendo que hay muchas demandas de las personas, demandas por medicamento, por transporte, por temas de salud y yo creo que nosotros tenemos que avanzar, cuando hablo de nosotros, hablo de Chile, en un país de un sistema de protección a la vejez, en el cual efectivamente la pensión sea una parte, pero no puede solucionar todos los problemas. Ahora, dicho eso, sí creo que nosotros tenemos que pensar y buscar la manera de efectivamente aquellas personas que tienen, por ejemplo, pocos niveles de ahorro, que van a recibir pensiones extremadamente bajas, poder ver la manera de que esa persona pueda hacer uso de esos recursos. Y yo creo que esa es una decisión que hay que analizar, que hay que ver. No nos corresponde a nosotros desde la administradora de FPE hacerlo. Creo que hoy día además en una mesa en donde todos tenemos que buscar propuestas diferentes y conversarlas, esto es labor del Ejecutivo y del Congreso, legislar sobre eso. El presidente Piñera en algún minuto lo planteó, a raíz del caso también de esta profesora del Norte y también sobre el caso de una mujer que había sido respaldada, si no me equivoco, por el senador Felipe Kast, que buscaba, en una enfermedad terminal, retirar sus fondos de la AFP. Y en ese sentido el presidente Piñera se abrió la posibilidad de hacerlo en ese caso particular. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo y el Congreso. ¿Pero ustedes la respaldarían? Es que a nosotros no nos corresponde, Cristina, respaldar o no respaldar. Pero usted tiene una visión sobre si es prudente o no. Sí, a ver, nuestra visión es que a nosotros nos entregan un porcentaje de ahorro que es de manera obligatoria, que hacen con mucho esfuerzo sus trabajadores, y nosotros lo que tenemos que hacer es esos ahorros resguardarlos y hacerlos crecer a lo largo del tiempo. Hoy día, de cada 10 pesos de pensiones, 3 han sido aporte del trabajador, 7 han sido de la rentabilidad. Y ese es nuestro resguardo. O sea, nosotros la ley nos dice, usted tiene que entregarle los fondos a sus trabajadores, nosotros vamos a hacer lo que nos diga la ley. Y nosotros tenemos que, nuestro deber, es resguardar los recursos de los trabajadores, y por lo tanto, entregárselos en caso de que el Ejecutivo nos diga que tengamos que hacerlo. En los casos que el Ejecutivo determine. Ahora, ¿cuáles son esos casos? ¿Qué va a pasar con las pensiones de sobrevivencia? Yo creo que acá tenemos que hacer un debate respecto a este tema y sobre todo, mirar las posibilidades, que las personas que tienen menos de 5 años de cotización, pocos fondos acumulados, puedan retirar esos fondos y utilizarlos de manera alternativa. Ahora, dicho eso, si eso lo hacemos, y esas personas tienen mayores niveles de vida, etc., alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Y el Estado tiene que asumir un rol respecto de eso, que hoy día no lo tiene y que tendría que tenerlo. Yo lo preguntaba hace un rato por el... Se dice, puede ser como un mea culpa, pero lo quiero llevar a otra forma. Usted dice, claro, nosotros estamos regulados por lo que establece el Estado y la normativa. En ese sentido, y ustedes manejando también las AFP, ¿qué más se podría hacer para mejorar las pensiones? Independiente de lo que ya sabemos, que probablemente es un tema que genera mucha discusión, que es el subir la edad de jubilación y también el cotizar más. ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, el cálculo de la tasa de mortalidad. ¿Usted cree que se puede corregir? ¿Cree que sería prudente hacerlo? A ver, de nuevo, ese es un tema que le corresponde a la superintendencia hacerlo. Lo que pasa es que hay muchos mitos que creen que las AFP ponen las tablas. Yo se lo planteé diciendo, usted sigue las reglas del Estado, pero desde su perspectiva, ¿qué cree usted que se podría hacer más? Quizás, no sé si como consejo, pero probablemente... No, no, lo que nosotros tenemos hoy día es que los cálculos de pensiones se hacen con una expectativa de vida en el caso de los hombres hasta los 85 años, y una expectativa de vida en el caso de las mujeres hasta los 90 años. Pero efectivamente hay mujeres y hombres que viven más tiempo. Si supongamos que uno cortara la expectativa de vida y calculara la pensión hasta cierto punto, hasta los 90 años, si las personas viven hasta los 92, hasta los 93, ¿quién se va a hacer cargo de esa pensión? ¿Se van a quedar sin pensión? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Y yo creo que esa es la discusión que tiene que tener el Congreso y que tiene que tener el Gobierno respecto a esos temas. En todos los países del mundo existen estas tablas. Y las tablas que nosotros tenemos tienen más de 15 años respecto a la forma que están estructuradas. Entonces, cortar la tabla por querer cortarla, cuando tiene una probabilidad respecto de esto, yo creo que hay que ser muy responsable hacia adelante de decir, ok, si hacemos esto, ¿qué va a pasar después con esas personas? ¿No van a recibir pensión o el Estado les va a garantizar una pensión? Busquemos la manera de resolverlo. Creo que es válido poder resolverlo, pero creo que eso hay que hacerlo bien para no generar falsas expectativas. Ahora también hay otro asunto que se ha discutido mucho y que tiene que ver con... Y también probablemente tocando otro asunto que ya lo habíamos hablado. ¿Quién es dueño del dinero del cotizante de una AFP? Cuando un cotizante de AFP muere, ¿qué pasa con el resto de dinero que se acumuló? Yo creo que es una muy buena pregunta que además que hay mucho mito en redes sociales respecto de esto. Los fondos son de los trabajadores. Si un trabajador fallece, sus fondos son totalmente heredables. Tienen que pagar pensión de sobrevivencia y si no tienen que pagar pensión de sobrevivencia son totalmente heredables. ¿Y se entrega de una vez o de manera parcial? Es que la pensión de sobrevivencia se entrega en forma de pensión, la herencia se entrega de una vez. Una persona que ya está pensionada, que fallece y está en modalidad de retiro programado, no en renta vitalicia, en retiro programado, todos sus fondos son heredables y ese es uno de los atributos que tiene este sistema, que los fondos son heredables y son inembargables. Por lo tanto, esto de que las AFP se quedan con la plata, eso no pasa. Eso es mentira. ¿Y por qué hay gente que denuncia eso o es porque hay a lo mejor falta de información respecto de qué sistema de previsión uno tiene? Yo creo que efectivamente hay falta de información. Yo creo que hay mucha falta de información. En la reforma que se hizo el año 2008, el Estado jugó un rol muy fuerte en la educación previsional a través del Fondo de Educación Previsional, que se evaluó y no se evaluó bien. Por lo tanto, tenemos un desafío a nivel del Estado de poder también hacer mejor educación previsional respecto de esto y también nosotros como administradoras de Fondo de Pensión tenemos ahí un rol que hemos empezado a hacer mucho más activamente durante el último tiempo y efectivamente hay que ir cerrando esa brecha. Pero hoy día la cantidad de mitos que existen respecto a esto son muy grandes. La irresponsabilidad de algunos actores políticos relevantes y no de actores políticos, gente del mundo de la academia que de manera liviana dice cosas del sistema que no son ha sido muy, muy grande y yo en ese sentido creo que es bueno y invito a la gente a informarse respecto a estos temas. Nosotros hicimos una página web hace poco que se llama mitosyrealidades.cl La superintendencia de pensiones tiene mucho antecedente y ahora las personas nos tenemos que informar de mejor manera respecto de esto. ¿Se han juntado con la ministra nueva? ¿Con María José Saldívar durante el último tiempo? Sí, lo hemos juntado con ella. ¿Podríamos tener pronto entonces un proyecto? No sabemos, nosotros no sabemos, nosotros creemos que tiene que haber un proyecto de ley. efectivamente el gobierno hizo un esfuerzo muy grande, el esfuerzo más grande que se ha hecho fiscalmente en subir el pilar solidario pero tenemos que resolver también el problema de las personas que están fuera del pilar solidario que cotizaron por muchos años y que reciben pensiones por debajo de sus expectativas. Esta reforma no puede seguir esperando. Muchas gracias Fernando Larraín que estén muy bien.